Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Mujeres de la Biblia. Betsabé. Betsabé. Su significado es la séptima hija, o la hija de un juramento. Su belleza la convirtió en víctima del deseo del rey. La figura de Betsabé es esencial para entender la genealogía de Jesucristo. ¿Cuántas cosas se dicen sobre Betsabé? Parece que su vida no fue fácil. Como mujer tuvo muchas pérdidas. Emocionalmente hablando, podemos ver a una mujer frágil de carácter. ¿Y con qué razón? No tenía muchas opciones. Ella no sabía que su vida daría un giro sorprendente. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 17. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los samonitas. Y se hicieron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, Desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿No has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, El arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día, y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta, diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias Eteo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 26 y 27. Oyendo a la mujer de Urias, que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. La Biblia no dice explícitamente que Besabé sabía personalmente de David antes de su asalto. Pero lo que sabemos de su familia sugiere que ella había conocido a David en un cierto nivel, antes de que ella fuera convocada a palacio. Su padre, Eliam, fue uno de los valientes de David, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34. Al igual que su marido Urias, que servía juntamente con David al frente de la batalla. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 39. El abuelo de Besabé, Agitofel, fue jefe del consejo de David, una posición que lo coloca por encima incluso de los sacerdotes. Finalmente, Agitofel traicionó a David y trató de derrocarlo como rey al ayudar a la rebelión de Absalón. Curiosamente, una de las advertencias de Agitofel, a Absalón era que él tomase el harén del rey. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 21 y 22. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba la ciudad, vio a una mujer de gran belleza que se estaba bañando. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Bethsabé, hija de Elián y esposa de Urias elitita. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 3. La belleza de Bethsabé dejó impactado al rey. Él se sintió tan atraído por su hermosura que investigó sobre ella y mandó traerla al palacio. La Biblia no menciona si Bethsabé se resistió o se sintió ofendida al ser reclutada a la fuerza por el rey o si quizá le agradó la idea y se sintió importante por un momento. Tuvo que ser un momento de tensión y conflicto. No podemos pensar que esto fuera fácil para ella. El temor debió de haberse apoderado de esta mujer. Muchas de nosotras tenemos algo de Bethsabé en sentido figurado. Ella fue una mujer que tuvo varias pérdidas. Una de las pérdidas que sufrió fue su dignidad. Cuando le avisaron que el rey quiere verla, ella no tuvo otra opción que obedecer. No tenía voz en este asunto. Se trataba del rey. No la explicaron para qué la quisiera ver el rey David. No se trata precisamente de una historia romántica. Podemos imaginarnos el momento de incertidumbre que ella vivió hasta que descubrió que las intenciones de David eran de acostarse con ella. Bethsabé, acto seguido, obedeció la ley de Dios. Levítico, capítulo 15, versículo 18. Se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tuvo que ser una situación vergonzosa. En la ley judía, el adulterio era castigado con la muerte. Otra de las pérdidas de Bethsabé fue la de su esposo Urias. Él estaba lejos en la guerra. Tiempo después, Bethsabé descubrió que estaba embarazada y se lo comunicó a David enviándole un mensaje quien rápidamente tramó un plan. Mandó traer a Urias y le dio la orden de que debía descansar en su casa suponiendo que él y su esposa iban a tener intimidad. Pero esto no ocurrió así. Urias se negó rotundamente y durmió en la entrada de palacio con la guardia real. Al ver que esto no funcionó, David ordenó que Urias fuese colocado en primera línea de batalla y dejado sin defensa. Así sucedió. Urias es muerto en batalla. Urias era un hombre valiente y fiel comprometido con su deber. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 5, 9 y 24. La Biblia menciona que Bethsabé hizo duelo por la muerte de su esposo. La forma en que perdió a su esposo fue terrible, todo por ocultar un pecado. Y otra pérdida que experimentó fue la de su hijo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 25. Jehová envía a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, Vive Jehová que el hombre que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel, y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos, a Uriah Seteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón? Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Uriah Seteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Uriah se había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos. ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste, y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a ver saber su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y a ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Después de todo lo que ocurrió, Dios envió un profeta para descubrir el pecado de David. El profeta Natán le dijo que su pecado tendría consecuencias. Una, la muerte de su hijo. Bezabé seguro que estuvo muy triste. La muerte de un hijo es un dolor muy grande. Bezabé estuvo con su bebé por siete días. Vio su color de ojos, su pelo, lo acarició y lo amó. Esta mujer conoció el sufrimiento en diferentes áreas de su vida. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 14, 15 y 18. En esta historia podemos ver lo más importante, cómo Dios restaura no solo la vida de David, sino que también vemos la restauración de Bezabé. Bezabé derramó bastantes lágrimas. La Biblia dice que David la consoló. Ella concibió y dio a luz a otro hijo llamado Salomón, cuyo significado es pacificador, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, llamando a su nombre Gedidías, cuyo significado es amado de Jehová, a causa del Señor. Dios le concedió este regalo a Bezabé y no a otras de las mujeres de David. ¿El hecho de que Salomón le fuera dado a David y Bezabé no es una evidencia del amor perdonador de Dios? Restaurado el favor divino, ahora virtuosa y sabia, a la vez que hermosa, Bezabé crió a Salomón con toda diligencia y cuidado piadoso. Salomón mismo llegó a escribir, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Capítulo 22 del libro de los Proverbios, versículo 6. Consejo que refleja su crianza piadosa. Dios le dio a Bezabé un lugar privilegiado en las Escrituras. Mateo, capítulo 1, versículo 6. Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Bezabé está en la lista de la genealogía de Jesús, como la mujer de Urias. Sólo Dios puede restaurar nuestras vidas. En Bezabé podemos ver una mujer como tú y como yo, con defectos, con virtudes, con dolor, pero sobre todo con restauración. Después del nacimiento de Salomón, gran parte de la vida de Bezabé permanece velado en el silencio. El hecho de que mantuvo influencia sobre David hasta su muerte, prueba la manera en que le recuerda al rey la promesa de convertir a su hijo Salomón en su sucesor. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 11 al 22. Debido a su audacia y la confirmación de Natán de sus palabras, a Salomón le dio la corona. La Escritura indica que Bezabé compartió una relación estrecha con su hijo después de su coronación. Ella le coronó con su corona en el día de su desposorio, Cantares, capítulo 3, versículo 11, y le dio un lugar de honor en la sala del trono mientras él escuchaba atentamente sus peticiones. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La Escritura indica que Bezabé